Según dicen que la comunidad tomó la justicia en sus manos al supuestamente linchar a dos supuestos atracadores, pero también dicen que fueron perseguidos y muertos a tiros por una supuesta banda contraria, una banda rival. Los hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y 25 años fueron alcanzados por sus victimarios. Eso sucedió en Madrevieja, San Cristóbal. Dicen que los muertos eran reconocidos delincuentes, supuestamente, supuestamente eran reconocidos delincuentes, pero se dice de que no fue la comunidad, sino que fue una banda rival que los asesinó. Esa es la última información que hemos recibido en este sentido, pero que no fue la comunidad la que le quitó la vida. No fue la comunidad. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Ustedes ven cómo se está yendo la gente a México para lograr penetrar a través de la frontera con Estados Unidos.